Música Muy bien, empezamos anoche con un preludio así para ponernos la miel en la boca y ahora bien, ahora empezamos las fiestas con el supinazo, vino andante a dar la vuelta con la charanga y muy bien. Este es el que más nos gusta a todo el pueblo, es el que todos esperamos con más ganas. En verano se llena bastante el pueblo, luego todos vienen para fiestas, pues lo típico de los pueblos. Sí, sí, la verdad que por las noches ahí tenemos orquestas, luego hay disco móvil, muy bien. Pero como ya veis, esto está lleno de tanto de pequeños, mayores, es lo que nos gusta a todo el pueblo. Música Pues bueno, pues han sido unas fiestas muy esperadas y la verdad que muy ambientadas, ha bajado mucha gente. Y tenemos aquí el carro lleno de jamón y muy divertidas, teníamos ya muchas ganas. El acto que más me apetece a mí como vecina y como comisión de fiestas es el de hoy, el de ahora mismo, que es el vino andante, que sé que nos reunimos la mayor parte de los vecinos del pueblo y disfrutamos con la charanga, con el vino y con el jamón hasta las tres y media de la tarde. Es una semana muy ajetreada porque tenemos que prepararlo todo, desde preparar todos los actos hasta todos los vermús, que nos los preparamos entre unas doce personas que somos de la comisión. Y muy ajetreadas pero con mucha ilusión y esperando que sea del agrado de todo el mundo. Juventud se va moviendo y sí que va bajando gente, la verdad, que anoche que fue un poco el inicio de la cena de Alforja, bajó bastante más gente de la esperada, o sea que por ahora muy positivas. Todos los años se espera mogollón, son las mejores fiestas del año al final y este año que es un poquito diferente porque estamos en la comisión y no se pueden disfrutar de la misma manera, se están disfrutando de otra. Al final toca faenar bastante, hay muchos actos que hemos organizado y hay que quedar bastante para organizarlos y prepararlos y luego realizarlos. Pero aún así se disfruta mucho porque estamos un buen grupete en el que estamos muy a gusto unos con otros y lo pasamos bien, nos echamos unas buenas risas. A partir del miércoles ya se va moviendo la cosa, ya empiezan a bajar los zagales, ya están revolucionados, las peñas están montadas y ya se oye la música por ahí. Aquí es que estás todos como una misma familia porque te conoces con todos así que la gente mayo pues no sale tanto pero bueno, la que sale se hace notar. Yo las fiestas de Balmuel nunca me las pierdo, no hay vacaciones ni nada, en fiestas de Balmuel se está en el pueblo. La mitad somos familia y los que no son familia también, al final todos somos familia. Mi casa es la casa de todos del pueblo, o sea que todos somos familia aquí, el que venga y el del pueblo igual. Muchas cuadrillas se suelen disfrazar y no disfraces de dos o tres, no, no, las cuadrillas grandes se disfrazan, pues sí, 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 siempre hay mucho ambiente en los disfraces. Sí, es otro punto de vista ya que los demás años pues he estado pues de, pues como la demás gente del pueblo y ahora con la charanga se ve de otro punto, pero bien, la gente muy animada, pues como siempre. Ya en agosto tenemos una gira guapa, guapa.